hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo borrar el historial de google chrome en windows 10 windows 8 o windows 7 sirve para cualquier windows bueno lo que vamos a hacer es ir a google chrome y nos vamos a ubicar acá en la parte de arriba en los tres puntos que estamos observando le vamos a dar clic luego éste nos va a aparecer la opción que dice historial entonces este cuando le demos allí del lado izquierdo nos va a aparecer otra ventanita le vamos a dar en historial para luego nos aparezca este historial valga la redundancia y como está observando acá del lado izquierdo dice borrar datos de navegación vamos a seleccionar allí luego se nos va a abrir de esta manera dice básica de configuración avanzada acá en básicas en el intervalo de tiempo si ustedes quieren borrar el historial de las últimas 24 horas pues seleccionaron las últimas 24 horas si quieres borrar todo absolutamente todo el historial seleccionas la opción que dice todos y luego le va a dar en borrar datos muy importante con lo que les voy a decir acá en este momento acá si seleccionas nada más historial de navegación se va a borrar solamente el historial si seleccionas estas dos opciones de cookies e imágenes y archivos almacenados en caché quiere decir que te va a borrar todas las contraseñas que tengas guardadas en los sitios web entonces muy importante que tengas en cuenta a la hora de borrar el historial en google chrome